Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra clase que pasa en casa. Bueno, hoy lo dejé entrar al perro porque si no voy a empezar a llorar y se va a escuchar de fondo. Bueno, miren con lo que vamos a trabajar hoy. La colchoneta para el final, dos sillas donde las vamos a poner tumbadas a las sillas. Lo que vamos a utilizar es la parte de las patas, que me queda una especie de cuadrado abierto. Bueno, esta es la zona que voy a utilizar de las sillas. Las voy a poner tumbadas a un lado de la otra. Ahora, voy a tener un poco más atrás, tres palos. Yo tengo dos desgobes y un palo que yo utilizo para hacer las clases. Tres palos como para hacer una marca, ¿sí? Que vamos a trabajar por encima de cada uno de esos palos. Con el elástico que trabajamos la otra clase, ¿sí? Lo que vamos a formar es un círculo en el piso, más o menos, que vamos a trabajar adentro y afuera de ese círculo. La silla, que siempre los acompaña, con un almohadón, que seguramente tienen cualquier almohadón ahí en sus casas, o la almohada. O si tienen una pelota a mano, pueden agarrar la pelota, ¿está? Pero con un almohadón ya vamos a trabajar bien. Ok. Esas van a ser las estaciones y vamos a trabajar con la escalera, con el piso, ¿sí? Las marcas del piso, de los mismos cerácticos, de la misma división, las vamos a utilizar como el piso. Bueno, vayan acomodando, no sé si se llega a ver, pero bueno, hoy la clase que yo les estoy, que está saliendo hoy jueves, yo la filmé, sería el miércoles, el martes anterior, hoy es martes 16. Y hay una humedad terrible, se van a acordar cuando hagan la clase de la humedad de una hora pasada. Así que el piso está terrible, es que no nos platinamos. Bueno, entonces, las dos sillas ocupadas para una estación, los palos para otra estación, el círculo con el elástico para otra estación, la silla con el almohadón, almohada, pero otra estación, y el piso con otra estación. Estamos, ya lo pudieron armar, empezamos a movernos, como siempre caminamos. Vamos, por toda la estación en la cual está. Bien, hacemos una caminata bien tranquila. Vamos a ir trabajando un tiempo por cada estación. Varias vueltas. Los palos los puedo reemplazar por soga, o por otros elásticos, por cinta, cualquier cosa que sirva de referencia, es bienvenido. Bien, me voy a quedar en un lugar firme, lo que voy a hacer es subir y bajar la rodilla derecha. Sube y bajo, tomo aire cuando bajo la rodilla y cuando subo, tomo aire, tres más. Bien, una más, camino, sigo caminando. Bien. Me voy a quedar en un lugar, voy a subir la rodilla izquierda, tomo aire abajo, la rodilla subo. Tomo aire abajo, la rodilla subo. Dos más. Bien, camino. Sigo caminando, mientras caminamos, movemos los brazos adelante y atrás. Repoleo esos brazos. Arriba y abajo. Subo y bajo los dos brazos. Derecho y izquierdo. Bien. Me quedo ahí donde estoy, voy a hacer talón derecho a la cola. Subo y bajo. Firme la pierna izquierda. Subo y bajo el talón derecho a la cola. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Camino. Sigo caminando. Eso es. Bien. Me quedo. Talón izquierdo a la cola. Derecha firme. Dos más. Dos más. Bien. Caminamos en puntas de pies. Y en puntas de pies, como estoy caminando, voy a llevar rodillas al pecho. Una y una. Mantengo el equilibrio. Subo rodillas. Caminando en puntas de pies. Tres. Aflojo. Bien. Caminamos normal. Bien. Caminamos con talones. Y ahora subo talones a la cola con talones. Sigo caminando con talones, mientras levanto talones a la cola. Mantengo el equilibrio. No me caigo. Una más. Bien. Caminamos normal. Aflojamos. Bien. Nos vamos preparando ahora sí para trabajar con estaciones. Bien. Arranjamos entonces con las estaciones. Primera estación, vamos a trabajar con las dos sillas que están tumbadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a pararme al costado de la parte de la silla. Voy a ir hasta donde termina repablando la silla. Vuelvo caminando hacia atrás, hacia el costado. Entro al hueco que me queda de las partes de la silla. Salgo hacia atrás, al costado. Camino entre las dos sillas hasta la altura de la espaldada. Vuelvo hacia atrás. Costado. Entro a la segunda silla. Atrás al costado. Y me voy hacia la altura de la espaldada. Y vuelvo. Costado. Entro y salgo. La función de la vida es caminar hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Lo que voy a utilizar, ya que tengo las sillas tumbadas. ¿Sí? Distintas marcas como para avanzar menos, avanzar más. ¿Está? Durante un minuto voy a hacer ese trabajo. Voy y vengo entrando y saliendo de la silla. ¿Listo? Nos preparamos un minuto y avanzo. Camino hacia adelante, camino hacia atrás. Costado. Costado. Entro, salgo. Costado. Me voy hasta la altura de la silla. Vuelvo hacia atrás. Costado. Entro, salgo. Costado. Altura de la espaldada. Vuelvo al costado. Vuelvo al costado y otra vez. ¿Sí? Entro y salgo. Costado. Bien. Distintos movimientos que voy a hacer gracias a las distintas aberturas que tengo la silla. Sigo. Quedan 20 segundos. Voy a descansar 30 segundos después entre cada una de las estaciones. Y en cada una de las estaciones voy a trabajar durante un minuto. ¿Sí? Este trabajo lo vamos a repetir cuatro veces. Me quedan cuatro segundos. Bien. Abrojamos. Descansamos 30 segundos. Mientras me voy alejando de esa estación. Me voy yendo a la estación donde tengo los palos. Los explico mientras descansamos. Me voy a poner de costado. Y lo que voy a hacer es cruzar. ¿Sí? Por los palos. Levantando las rodillas al pecho. ¿Está? Tengo que tratar de no pisar los palos. ¿Listos? Un minuto. Me voy. Levanto una. Levanto la otra. Levanto una rodilla. Levanto la otra. Levanto. Y levanto. La distancia entre palo y palo. ¿Sí? Una distancia de manera tal que entren los dos pies cómodamente para poder regresar el trabajo. Eso es. Levantamos rodillas. Levantamos rodillas. Tienes segundos. Tienes segundos. Una vez más. La velocidad cada uno maneja como puede. Último trabajo. Bien. A flojo. Descansamos. Aprovechen a tomar agua. Tienes segundos. Tienes segundos. Nos vamos a ir al eléctrico. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Izquierda dentro. Derecha afuera. Izquierda dentro. Derecha dentro. Izquierda afuera. Siempre cuando estábamos en las clases presenciales que hacíamos este tipo de trabajo. Yo siempre le decía a las chicas de levantar la rodilla para saber con qué piernas tengo que empezar después. ¿Sí? Es la pierna que termina Sigo Dos apoyos adentro Una apoyada Dos adentro, uno afuera Dos adentro, uno afuera Dos adentro, uno afuera Si me canso, aflojo antes No hace falta hacer el minuto completo Cada uno sabe de sus posibilidades Una más Bien, aflojo Viene más lindo ahora porque es donde me voy a sentar ¿Sí? Así que aprovecho sentarme Me quedan 20 segundos El almohador, la almohada O la pelota, lo que tengan Lo voy a sujetar con las rodillas ¿Sí? Me voy a sentar con la espalda derecha Lo más cómodo posible Lo que voy a hacer es presionar Con las rodillas ¿Sí? El elemento que yo tenga entre ellas ¿Estamos? Bien, arranca Presiono Y aflojo Presiono Y aflojo Mantengo la espalda derecha Voy a trabajar Voy a trabajar toda la parte interna De los muslos ¿Sí? Tomo aire cuando aflojo Largo el aire cuando presiono La velocidad Lo maneja cada uno también Bien Me quedan 30 segundos Presiono y aflojo Si me gancho Si me gancho puedo parar Bien 15 segundos Presiono Presiono Y aflojo 5 últimos segundos Presiono Presiono Aflojo Muy bien Dejamos el elemento en la silla ¿Sí? Y el último La última estación Es la escalera ¿Sí? Que lo hacemos con el piso Donde me voy a acomodar De costado Lo que voy a hacer es Ir hacia adelante Con dos apoyos Y retroceder Con dos apoyos Avanzo Adelante Dos apoyos Retrocedo Dos apoyos Como si entrara La escalera De manera lateral ¿Está? Bien Última estación Piso adentro Afuera y atrás Piso adentro Me voy inclinando ¿Sí? Lo voy haciendo De manera Oblicua ¿Está? Para ir Como si fuera Subiendo la escalera Entonces Entro al escalón Salgo al escalón Empiezo con la derecha Cuando voy Empiezo con la izquierda Cuando vengo Entro Salgo Dos apoyos En un escalón Dos apoyos Atrás Dos apoyos En un escalón Dos atrás Y otra vez Con la derecha Atrás Derecha Atrás Derecha Atrás Derecha Atrás Bien Quedan diez segundos Dos Eso es Últimos Bien Y aflojo Perfecto Esto Este fue el circuito ¿Está? Descansamos dos minutos ahora Y lo vamos a repetir Y lo vamos a repetir nuevamente Así que aprovechen A tomar agua Yo voy a bajar El calefactor Que lo tenía prendido Para que se vaya un poco Esta humedad Pero bueno Dos minutos de pausa Y arrancamos Con la segunda vuelta Dijimos que son Cuatro repeticiones ¿Sí? Así que son De esta vuelta Que hicimos recién La vamos a hacer cuatro veces Ya pasó una Nos quedan tres Obviamente Hasta Lo que puedan hacer ¿Sí? Si me canso Palo antes Si no me gustó No lo hago O Lo modifico ¿Viste? Muchas veces Ahí cuando estamos En el centro Que hacemos Este tipo de cosas Si alguien no mueve Por ejemplo El de los palos Que hacemos Las rodillas laterales Si no se animan De costado Y quieren hacerlo De frente Lo pueden hacer De frente ¿Sí? Eso es distinto No hay ningún Tipo de problema ¿Sí? Cada uno Lo importante Es hacer al día Es hacer ejercicio Bien Nos vamos preparando Nos quedan Treinta segundos De pausa Y ahora que vamos Con la segunda serie Primero arrancamos Una silla Camino hacia adelante Y hacia atrás Entrando a cada recogido De la silla Últimos Quince segundos Eso es Nueve segundos Bien Ponemos el peruano Y arrancamos de nuevo ¿Listo? Avanzamos Camino hacia adelante Camino hacia atrás Costado Entra a la silla Hacia atrás Costado Vuelvo a caminar Vuelvo hacia atrás Costado Entra a la silla Atrás Abrimos Hacia adelante Retrocedo Bien Voy y vengo Sigo Eso es Eso es Eso es Bien Entra a la silla Vuelvo Como verán Otra que hace más No trabajamos brazos La próxima Vamos a moverme Un poquito Bien Últimos Diez segundos Hacia atrás Hacia atrás Últimos Cuatro Tres Dos Uno Y aflojo Bien Descansamos Treinta segundos Pueden tomar agua Y vamos a los palos Si puede lo hago de costado ¿Sí? Arranco al mismo lugar de antes Para el mismo lado Total Voy Con la derecha Y vuelvo Con la izquierda Diez segundos Cinco segundos Dos Uno Y arranco Subo rodillas Subo rodillas Levanto Trato de no chocar En ningún palo Cuando voy Y cuando vuelvo Eso Voy de nuevo Todos los elementos De la casa Sirven Cuando vamos A hacer gimnasia Así que no hay Escusa Para no moverse Sí Dos Quedan Treinta Segundos Quince segundos Si me canso Aflojo No hace falta Trabajar en un punto Viene que son Cuatro vueltas Una vez más Bien Aflojo Descansamos Treinta segundos Y nos preparamos En el elástico O en la parte Que haya dicho En el piso De un círculo Bien Nos paramos Adentro Diez segundos Son dos apoyos Adentro Y un apoyo Fuera A la derecha Dos apoyos Adentro Un apoyo Fuera A la izquierda ¿Listos? Arrancamos Derecha Izquierda Derecha Fuera Izquierda Derecha Izquierda Fuera Derecha Izquierda Derecha Fuera Izquierda Derecha Izquierda Fuera Derecha Izquierda Derecha Fuera Izquierda Derecha No digo más Así no los pierdo Y cada cual Lo hace al ritmo Que puede No hace falta Levantar tanto La rodilla ¿Sí? Yo lo hago Para que Por ahí Es más fácil Entonces el pie Que tengo que apoyar Después Sigo Me quedan Veinte segundos Puedo parar Cuando me canso Nueve segundos Ocho segundos Una vez más Bien Aflojamos Vamos Treinta segundos Que puedo descansar En la silla Es cierto Bien Me quedan Dieciséis segundos Agarro el elemento Que tengo Lo voy a poner Entre las rodillas Presiono Y aflojo ¿Sí? No hace falta Estarlo rápido Dos Uno Ya Agarrando Tomo aire Cuando aflojo Largo el aire Cuando funciona Presiono Y aflojo Hago fuerza Con las rodillas ¿Sí? Trabajo La parte interna De los muslos Presiono Y aflojo Presiono Y aflojo Sigo Sigo Quedan Treinta Segundos Veinte Segundos Y aflojos Sigo Una vez más Presiono Y aflojo Dos Uno Aflojo Descansamos Treinta segundos Pueden descansar En la silla ¿Sí? Sigan sentados Un ratito más Y nos vamos A la escalera ¿Está? Entra y salgo Lateralmente Costada Dos apoyos adentro Dos afuera atrás Diez segundos Y ya Terminamos La segunda vuelta Bien Hago Dos adentro De la escalera Dos atrás De la diagonal Dos adentro Dos atrás Dos adentro Dos atrás Dos adentro Dos atrás Dos adentro Dos atrás Vuelvo Si voy para la izquierda Comanda La pierna izquierda Primera izquierda Luego derecha Primera izquierda Luego derecha Dos oposos adelante Dos oposos atrás El largo de la carrera Cada uno Lo rica Cuatro Cinco escalones Seis Quieren ir Todo el largo De la casa No hay problema Quince segundos Seguimos Seguimos Una vez más Y Aflojamos Dos minutos más De pausa Toman agua Se pueden sentar Y relajar Poder ir al baño Tenemos dos minutos Y retomamos Con la tercera serie Aprovechen Aprovechen la carrera El aire Abre un poco Las ventanas Se pueden sentar Si tienen el mate Tomanos mate Bien Último minuto Y arrancamos La tercera vuelta Bien Últimos treinta segundos Y empezamos A acomodarnos Arrancamos Con las sillas Las sillas Tumpadas Traten de noche Garceladas Es lo posible Bien Diez segundos Ya ahora sigo Muy preparando Camino hacia adelante Camino hacia atrás Entro y salgo A las sillas Ponemos Pronome Trasero Y adelante Voy Camino hacia adelante Freno Hacia atrás Paso al costado Y entro Paso al costado Y voy hacia atrás Paso al costado Y entro Paso atrás Empresario Hacia adelante Y hacia atrás Las sillas Las sillas Como verán Solamente están Para complicarla Podríamos Rerecho hacia adelante Y hacia atrás Y ya está Pero bueno Siempre Evocamos Alguna complicación De cotidormos Bueno Las de acá De pre-film Me conocen Así que Pueden Trar fe De lo que estoy diciendo Y hay muchas cosas Y hay muchas cosas Que no las hago Porque no sé Si todos tendrán Los elementos Porque si no Mira Una más Bien Aprojamos Descanso Treinta segundos Y pasa esto Con la pandemia Uno habla solo Entonces se pregunta Se responde Y bueno Se cuentan las cosas Solo Yo hago de cuenta Que ustedes Del otro lado Me están conectando Y decir Tiene razón Hagan eso Así Somos varios Los locos Diez segundos Cinco segundos Me preparo Entre los palos De costado Subo rodillas Bordo Levanto rodillas Si Los dos apoyos Entre palo y palo Si me cansa mucho Levantar las rodillas Si Lo hago un poco menos Argado Mientras que No me lleve Por delante Los palos Y el piso Si No arrastre Los pies Para no chacarlos Una más Últimos Diez segundos Cinco segundos Bien Aflojamos Descansa Treinta segundos Puedo tomar agua Voy Acomodándome En la siguiente estación Que es El círculo Si Que yo lo aplico En el elástico Me acomodo Adentro Dos apoyos Adentro Una apoyola derecha Dos adentro Una apoyola izquierda Cinco segundos Cinco segundos Atracamos Derecha Izquierda Derecha Fuera Izquierda Derecha Izquierda Fuera Dos apoyos adentro Una apoyola Fuera Dos adentro Una Fuera Levanto 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 Si puedo Si tengo las piernas muy cansadas No levanto nada No parece Pero el trabajo por estaciones Cansa Sigo Uno más Si me canso Puedo ir aflojando No hace falta Trabajar El minuto Completo Quedan Ocho segundos Y llega la tarde Se a la silla Una más Aflojamos Y a la silla Descansando Descansando Descansamos Los 30 segundos Preparamos El elemento 15 segundos El elemento Entre las rodillas 3, 2, 1 Bien Presionamos Presiono En el moador Con pelota Con la moada Y aflojo Largo el aire Tomo aire Largo el aire Tomo aire Largo el aire Tomo aire Largo Aflojo Largo Aflojo Sigo Presionando Bien Quedan 30 segundos Presiono Aflojo Tomo aire Tomo aire Cuando aflojo Largo el aire Cuando impresiono Si me canso Lo mismo Voy aflojando Quedan 10 segundos 5 5 3 2 1 Y aflojamos Me puedo quedar Sentado En la silla Para relajar Los 30 segundos Si quiero Me puedo parar Y nos preparamos Para hacer La escalera Lateral Si El último De la tercera vuelta Nos queda La cuarta De la última 10 segundos Nos vamos acomodando Así Entro Y salto Con los dos pies De costado Un segundo Arrancamos Adentro Afuera de atrás Adentro Afuera de atrás Si avanzo Hacia la derecha Comando La pierna A la derecha Si Así no tengo que andar Cruzando los pies Por delante Si avanzo Hacia la izquierda Comando La pierna Izquierda 2 Adentro 2 Atrás 2 Adentro 2 Atrás Adentro Atrás 30 Segundos Y vuelvo 15 Segundos Últimos 10 Segundos Adentro Atrás 2 Adentro 2 Atrás Bien Aflojamos Descansamos 2 minutos Y ahora Vamos a la cuarta Y la última vuelta Pasó Muy rápido Aprovechen A descansar Pueden tomar Agua No hace falta Que caminen No se preocupen Se pueden sentar Bueno Vamos a ver Si vamos al suelo Hoy Si no Se nos va a hacer Muy largo De clase Y después No se van a Enganchar Más Para terminar Cansadas 3 Segundos Bien Un minuto Perdón A partir de ahora Al final No te querés Dejar entrar Al perro Y ahí está Acostado Ni molesta Por eso Bien 30 segundos Y nos preparamos Para la última vuelta Arrancamos Con la silla Un minuto De trabajo 30 segundos De descanso Puedo Voltar Antes Descanso Rógicamente Bien Cinco segundos 5 segundos Proponemos En el pronome Tercero Arrancamos ¿Listos? Sillas tumbadas Va Caminamos Hacia adelante Y hacia atrás Voy al costado Adentro y afuera Hago el paso Hacia el costado Adentro y afuera Atrás Tras Camino hacia adelante Camino hacia atrás Seguimos Quedan 20 15 segundos Unas más Nos vamos despidiendo De las sillas Muy bien Ah Lo sacamos Bien Chauzillas Descansamos 30 segundos Se pueden sentar La calentación Estación Y nos preparamos Para Los palos Subo La rodilla Lo avanzo De costado 10 segundos 5 segundos Bien Arranco Levanto 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 Y vuelvo Voy Volviendo Obviamente Esto se puede hacer Con más palo Yo agarré Tres Considero Que tres Hasta tres En las casas Hay La palita El palo De piso Y el toro Después Ya más Se complica Bien Diez Segundos Tres Dos Uno Ya Lo sacamos Bien Terminamos Con los palos Nos vamos Preparando Para la estación Del círculo Hicimos Con Que ya En mi caso Hice con el elástico Quince segundos Dos Apoyos Adentro Una Apoya Afuera Cinco Segundos Bien Arrancamos Dos Adentro Una Apoya Afuera Dos Adentro Una Afuera Dos Apoyos Adentro Una Apoya Afuera Sigo Una Más Quedan Treinta Segundos Si me Canso Me voy Sentando Dos Apoyos Cada uno La velocidad Que puede No hace falta Que sigan El ritmo Que estoy Haciendo Yo Diez Segundos Tres Dos Uno Y Aflojamos Bien Nos vamos A la silla Descansamos Sentados Aprovechamos Que tenemos La silla Nos sentamos Aflojamos Las piernas Pueden Tomar Agua Voy Acomodando El elemento De las rodillas Hago Presión Bien Espalda Derecha Y Arranco Tomo aire Cuando aflojo El agua Cuando Presión No afloje Demasiado Para que no se Caiga El elemento No se Que es lo Que tiene Que es lo Que pudieron Usar Pero bueno Todo Sigue Cinco Cinco Más Bien Treinta Se Dos Presión Aflojo Aflojo Pueden Llegar A sentir Alguna Molestia Si Por ahí Trabajaron Con alguna Molestia Un poco Más Durita De una Consisten De una Pueden Sentir Alguna Molestia En la Parte Interna De los Muslos Que es lo Que estamos Trabajando No se Asusten Aflojo Descanso Es por Este Trabajo Bien Treinta Segundos De pausa Y Nos preparamos Para el Último Pueden Quedarse Sentados Para Descansar Bien Quince Segundos Y Arrancamos Dos Adentro Dos Afuera De costado Tres Dos Arrancamos Dos Apoyan Adentro Dos Afuera La Diagonal Dos Adentro Dos Afuera Dos Adentro Dos Afuera Volvemos Bien Me quedan Treinta Segundos Todavía Volvemos Si voy Para la Derecha Comando A la Derecha Si voy A la Izquierda Que comando En la Derecha Izquierda Treinta Segundos Y Vamos Terminando Diez Segundos Una Vez Más Bien Aflojo Excelente Tarea Previda Bueno Muy bien Agarramos La Silla Ahora Dejamos El Elemento Me voy A sentar En la Silla Toma Napa Y Se Relajan En la Silla Lo Vamos Bien Las Piernas Eso Es Que no haya Ninguna Molestia Bien Vamos A Trabajar En la Silla Vamos A Terminar En la Silla Porque Si no Me Van A Bien Estamos Ahí Tomen Napa Vamos Vamos Hacer Naros Sentados Todo el Mundo Trabajamos Sentados Manos Sobre Las Rodillas Tomamos Aire Redondeo Largo El Enderezo Un Minuto Agar Tomo Aire Redondeo Largo El Aire Enderezo Redondeo Hacia Atrás Tomo Aire Largo El Aire Atrás Largo Estir Espalda Redondeo Sigo Una vez Más 15 Segundos Tomo Aire Redondeo Bien La Espalda Aflojo Y Relajo Aflojamos Atrás Bien Relajamos Los Brazos Relajamos La Cabeza Bien Vamos a hacer Un Trabajito Me voy a poner De costado Para que Lo vean Bien Vamos a Estirarnos Hasta la Espalda ¿Sí? Lo que vamos a hacer Es imaginar Que voy a Entrar A un Tubo ¿Sí? En el cual voy a Entrar Primero Con la Cabeza Después Con el Tronco Y voy A buscar Salir Ese Tubo Que Tiene Forma De S ¿Sí? Voy a Salir Después De Ese Tubo Con La Cabeza Y Con El Tronco Primero Con La Cabeza Primero Y Con El Tronco Después Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Con la Espalda Derecha Voy a Tomar El Bien Profundo Agragar El Área Voy a Buscar Pegar El Mentón Al Pecho Bajar El Tronco Entrar con La Cabeza Con El Tronco Y Enseguida Busco La Salida Del Tubo Con La Cabeza Con El Tronco Y Derecho Vuelvo Hacia Atrás Entonces Entro Con La Cabeza Entro Con El Tronco Salgo Con La Cabeza Salgo Con El Tronco Y Vuelvo Hacia Atrás ¿Estamos? Tomamos Aire Profundo Largo Y Dentro Y Salgo Levanto Espalda Derecha Y Voy Hacia Tras Una Vez Más Voy Tomando Aire Bien Profundo Voy Largando Levanto No Hace Falta Ir Tampoco Tan Abajo Cada Uno Hasta Donde Puedes Llevo Hasta Aquí Ahí Ya Enseguida Puedo Buscar Salir Saco Pecho Y Vuelvo Para Espalda Derecha Dos Veces Más Tomo Aire Lado Voy Adelante Hacia Atrás Una Vez Más Me Escombo Mesa Voy Adelante Atrás Afloj Y Vuelvo Ahí me quedo Sentado La silla Bien Aflojamos Cuando me voy a sentar Un poquito más Hacia adelante Estiro Pierna Derecha Adelante Despacito Con la mano derecha Si llego Me tomo el pie Si no Me quedo ahí Con la pierna estirada Ya estoy Colocando Aflojamos Vengo hacia atrás Acerco la rodilla Derecha Al pecho Me siento Un poquito más Hacia adelante Así puedo Llevar el tronco Hacia atrás Y puedo subir La rodilla Aflojamos Entender eso Estiro Pierna izquierda Si puedo Me tomo la punta De pie Me agarro la pierna O Ahí no Mesa Busco Que el tronco Haga fuerza Hacia abajo Y la pierna La mano Es muy estirada Toma Aile bien Profundo La Ahora Me dejo Caer Hacia atrás Acerco La rodilla Al pecho Aflojamos Juntamos Planta Con planta Si En el piso Me siento En el borde De la silla Y dejo Caer Una rodilla En esta posición Haga un Promito Ahora Aflojamos La pierna Derecha Flexionada La voy a cruzar Hacia el lado Izquierdo Y lo que voy a Buscar hacer Es levantar Un poco más La rodilla Estiramos La cola Un poco Aflojo Bajo Cruzamos La izquierda Con la mano Derecha Yo lo voy a Hacer con La mano Derecha Pero un poco La mano Derecha Es más Cómodo Agarro Y acerco La rodilla Izquierda Al pecho Derecho Aflojamos Tomamos Tomamos aire Bien profundo Al largar Dejo caer El brazo Izquierdo Hacia el suelo El brazo Derecho Por arriba La cabeza Estiramos Hacia la izquierda Tomamos aire Bien profundo Bajo el brazo Derecho Largo Estiro Izquierdo Bien Bien Desde ahí La mano Izquierda Despacito Empuja La cabeza Hacia la izquierda Apoyamos La rija Derecha Bien suave Después acompaño La cabeza Que baja Aflojo Tomo aire Con la mano Derecha En la Oreja Izquierda Empujo Despacito Me ayudo Con la mano Derecha Aflojo Tomamos aire La dos manos Atrás Largo Y empujo Despacito La cabeza Hacia adelante Aflojamos Bien Los hombros Hacia atrás Tomamos aire Bien profundo Largo Aflojamos Los hombros Hacia adelante Bien Estiramos Los dos brazos Hacia adelante Redondeando Redondeando La espalda Bien atrás Ahora Aflojamos Despacito Me levanto De la silla Aflojamos Bien Las piernas Aflojamos 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 Bueno gente Espero que Hayan disfrutado La clase Que les haya gustado Que hayan podido Hacerla completa Nos vemos Si Dios quiere El próximo martes Bueno En todos los horarios Que ya saben Que hay un montón De repeticiones Así que bueno Espero verlos Ahí Sigamos Trabajando Desde casa Les mando Un beso grande Y gracias Por los mensajes Y todo Que me mandan Muchas gracias Sigo recibiendo Fotos Así que voy a Seguir Subiendo A las redes Gracias a todos Un beso Nos vemos Un beso